Olimpia ha solicitado a la APF que tanto Juan Carlos Juliadosa, árbitro en campo de ese partido, y Derlis López, árbitro VAR de Olimpia vs. 12 de octubre, ya no piten en los partidos del Olimpia. Derlis López ya ha tenido un antecedente negativo estando como árbitro VAR en un partido. En este caso en un partido semifinal de Copa Libertadores entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. Anuló un gol increíble, contradiciéndose todo entre ellos, buscando la quinta pata al gato como se dice, en una acción donde no fue falta ni acá ni a la luna. El fútbol es un juego de fricción de contacto y por ende la Conmebol decidió suspender en ese entonces por tiempo indefinido a Derlis López. Las palabras textuales del árbitro VAR mencionan que en ningún momento vio falta y de que el jugador rival, es decir, del Mineiro, exagera. Bueno, después de analizar una y otra vez la jugada, vieron el gol, un gol legítimo para Boca. Pero bueno, vean lo que va a pasar después. Perfecto, ¿cómo pudiste ver esa acción de ahí del delantero? Perfecto Andrés, así mismo, así mismo, ambos van a disputar el balón. El árbitro confirma lo que vio. Atrás no tenemos nada. Y todo bien, todo tranquilo. Pero, pero. Atrás, aguardame un rato, atrás de este jugador, el rubio. Aguárdame. Dame una abierta, una abierta, una abierta ahí. Esta, 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 solta, solta, solta. Pero, como a estos chantas badulaques le buscan la quinta pata al gato a todo, encontraron, o mejor dicho, inventaron una falta a favor del jugador de Mineiro, casualmente. Una, una para ver el brazo. Ahí está, ahí, está. Ahí atrás, soltamos. Es un contacto muy pequeño, es un contacto muy pequeño. ¿Sí? ¿En serio eso es falta para los referees ahora? Bueno, perfecto, vamos. O para Derlis López, mejor dicho. Le llamamos entonces por esta, por esta posible falta. Por esta, por esta. Andrés, Andrés, escúchame, escúchame. Escuchen la emoción de Derlis López al mencionar que es posible falta. Parecería lo que descubrió América por ahí. Impresionante realmente la mediocridad en el árbitro bar. Quiero que evalúes. No me voy a cansar de decir esto. El bar no se utiliza, se manipula. Copiado, Andrés, copiado, Andrés. Entonces, falta del número 23. ¿Está? ¿Por qué hice énfasis en el gol mal anulado a Boca? Porque este gol anulado a la Olimpia es muy similar a esa jugada. El brazo derecho de Recalde es lo que yo veo que se apoya en la espalda del volante. Pero no sé si lo extiende Iván. Para mí. Sí, cobramos esta. No, por eso te digo. No sé si hay un empujón de Recalde sobre González. Ahora voy a hacer un cuadro comparativo para ver que fue la misma falta y el mismo error. Atrás no tenemos nada. Atrás no tenemos nada. Juego del 23. Atrás. Aguárdame un rato. Atrás de este jugador, el rubio. Aguárdame. Dame una abierta, una abierta, una abierta. Ahí está, está. Suelta, solta, solta. Suelta, solta. Atrás dame, arco, arco. Una para ver el brazo. Ahí está. Ahí está. Ahí atrás, soltamos. Es un contacto muy pequeño.